Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irvingson y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de La Colmena, de este premio Nobel de Literatura Español, Camilo José Cela. Comenzamos. El título de esta obra alude al abigarramiento de la gran ciudad, de esta Madrid donde conviven como abejas en colmena, gente que busca la vida, y no hay argumento ni protagonista concreto. El relato reúne unos 300 personajes, mayoritariamente de clase media castigada con la dureza de la posguerra. Sus vidas tienden a ser vulgares, asediadas por la enfermedad, la tuberculosis en este caso, que se presenta mucho, las deudas o la caída de la prostitución. Les obsesiona el sexo y sus conversaciones aluden a temas de guerra, los fusilamientos, la cárcel, o a conservadores principios, como el señorío que lleva en la sangre, que suele ser español o católico, que hay que resignarse, entre tantos otros comentarios que se hacen para señalar esa parte, que reflejan el horizonte mental de la España de las denuncias y la desconfianza. La trabazón escultural de estos episodios, contados por el narrador con presunta objetividad, radica en la repetición de los lugares y personajes que funcionan como engarces de esta narración. El café de Doña Rosa y el intelectual huido Martín Marco son los fundamentales de toda esta historia. Esta novela influyó a los escritores de la llamada generación de medio siglo, que realizaron la labor de crítica y denuncia social que Cela no intentó. Él no describe la sordidez vital de los moradores de la colmena, apuntando causas o culpables, ya que tiende a verlo todo de un modo fatalista y la piedad que manifiesta es compatible con la burla o la crueldad. Cela se limita a relatar, con superior dominio del idioma, los hechos de una realidad degradada y logró un testimonio demoledor que, pese a su prohibición por la censura, fue ávidamente leído por muchos otros más. Gracias. Gracias.